Pero el segundo tiempo, desde la entrega fundamentalmente, los chicos la verdad que hicieron un esfuerzo bárbaro por el momento jugamos marcando mano a mano los dos centrales y tuvimos dos o tres situaciones que obviamente, tal vez si te contábamos yo lo digo de justicia porque River tuvo mala pelota y obviamente tiene un funcionamiento pero hubiese sido algo para ellos, para nosotros, para este inicio hubiese sido un empujón desde la cuestión anímica pero vuelvo a insistir, hay derrotas que te golpean, que te dejan en la lona y esta es una derrota que tal vez no te... Esta es una derrota que te da bronca porque vos decís el primer tiempo, si yo hago el segundo, tal vez no hubiese sido así